¡Hola, hola amigos! Hoy vamos a preparar un rollo de patatas gratinado y para ello vamos a utilizar el horno pero también la cocina. Vamos a ver qué ingredientes necesitamos y ya comenzamos. Para hacer un rollo de patata gratinado necesitamos precisamente patatas, dos, una cebolla picada en cuadritos, un tomate picado finamente, ajo, una cucharada de sopera, páprica o pimentón dulce, pimienta en polvo, sal, aceite, 500 gramos de carne molida de res, queso parmesano, queso en crema, un poco de perejil y espinaca. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar pelando nuestras patatas que ya están lavadas. Terminamos de pelar la otra y regresamos. Ya están lavadas las patatas ahora lo que vamos a hacer es cortar en rodajas de esta forma. ¡Listo! Tenemos ya nuestras patatas cortadas en rodajas ahora vamos a armar antes de poner al horno. Poner un poco de queso parmesano por aquí por la base y a continuación agarramos ya nuestras patatitas y vamos a ir colocándolas así y aquí vamos a rociar un poco de sal a las patatas para que agarre gusto y nuevamente otro poco de queso parmesano por encima. ¡Listo! Ahora sí nos vamos para el horno. ¡Muy bien! Tenemos el horno precalentando ya a 180 grados. Calor por arriba y por abajo y vamos a hornearlo por 30 minutos. ¡Regresamos! Ha pasado la media hora vamos a ver qué tal están nuestras patatas. ¡Ahí lo tenemos! ¡Ya están! Ahora lo vamos a reservar. Bien agarramos una cacerola o una sartén y ponemos un poco de aceite y vamos a empezar a sofreír la cebolla. Para que sude mejor vamos a ir agregándole un poco de sal. Bueno, pasados unos 2 a 3 minutos de estar sofriendo la cebolla, ponemos ya el tomate picado. Que se sofreía también otros 2 o 3 minutos. A continuación ya ponemos la carne molida. Y también ya ponemos la páprica o pimentón dulce, una buena cucharita de perejil picado. Pimienta en polvo negra. Y ahora sí lo mezclamos todo. Seguimos moviendo para que la carne se vaya dorando, se vaya cocinando, mezclándolo con todos los demás ingredientes. En este punto voy a probar qué tal está la sal. Falta. Así que vamos a agregar un poquito de sal. Y lo revolvemos todo nuevamente. Que se cocine más o menos unos 4 o 5 minutos más y terminamos. Ya está listo. Vamos a retirarlo y reservar. Y a continuación vamos a empezar a hacer la última parte que es sofreír. Bien, aquí tenemos ya una cantidad de espinaca. Ya está bien lavada. Y vamos a empezar a sofreírlo. Una vez que ya se han reducido nuestras espinacas, vamos a poner ajo. Una buena cucharada de ajo. Y que se sofrían juntos. Y finalmente tenemos aquí el queso en crema. Mezclamos los tres ingredientes. Y esperamos un poquito. Listo. La espinaca con el queso y el ajo lo tenemos también ya terminado. Así que vamos a continuar con la preparación. Bien, tenemos ya el preparado de la espinaca con el queso. Vamos a esparcirlo por encima de las patatas. Y a continuación. El preparado de la carne molida. Y tratamos de esparcirlo por todo el espacio de la patata. Y para terminar bien, un poco más de queso. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de enrollarlo, quitándolo del papel de horno. Bien, como se nos ha roto un poco por ahí, porque lo hemos puesto demasiado relleno. Vamos a tratar de taparlo con queso. Bien, vamos a devolver unas patatas enrolladas por 10 minutos más. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!